Por qué dijiste que me amabas Por qué decías que me querías Y yo te daba mi cariño Pero con otra de mí te reías Por qué tú no me lo dijiste Que había otra en tu vida De ti yo no esperaba esto Solo lo que decías era mentira Mentira, era mentira Esas promesas que tú me hacías Mentira, era mentira Todo el amor que me prometías Mentira, era mentira Eres muy falso y no volverías Mentira, era mentira Pero ya que andas con la otra Y le entregas toda tu vida Prometiéndole que tú eres Un hombre muy serio y es mentira Y vas jugando con mujeres Engañándolas con tu vida Sin darte cuenta lo mal que haces Hombre, la pagarás con tus mentiras Mentira, era mentira Esas promesas que tú me hacías Mentira, era mentira Todo el amor que me prometías Mentira, era mentira Eres muy falso y no volverías Mentira, era mentira A creer en ti A creer en ti ya no volverías A creer en ti ya no volverías